El principal cambio con motivo del fin al estado de excepción constitucional es que ya no se pueden restringir las distintas actividades, es decir, se tiene que reemplazar el paso de cuarentena por uno de restricción, también se eliminan las restricciones que pesaban en el paso 2 los fines de semana y se elimina el toque de queda. Asimismo se incorpora un nuevo paso 5 que estaba contemplado inicialmente en el plan, pero ahora se define que no habrán restricciones para todas aquellas personas que están con su fase de movilidad habilitado. Para efectos del comercio se disminuyen los aforos en el paso 3 y pasos 4 y también se habilitan aforos distintos en paso 1 y 2, dado que ya no se pueden restringir ese tipo de actividades. Ahora, el principal cambio viene dado para aquellas actividades sin interacción, es decir, donde hay una butaca o un asiento de uso permanente y uso permanente también de mascarillas. Vamos a empezar a reglamentar ese tipo de actividades como un porcentaje del aforo del recinto, medido por la cantidad de asientos que éste tenga disponible. Así, por ejemplo, en paso 4, en espacios al aire libre se permite un 70% de la utilización del recinto y en espacios cerrados, que son un poco más riesgosos porque tienen menor ventilación, un 60% del mismo. En paso 1 se podrá ir a los restaurantes, tanto en la fase de restricción, ahora bien, solamente en el exterior y máximo dos personas por mesa, siempre y cuando tengan su fase de movilidad habilitado. En paso 3, eso se permite por supuesto al interior y al exterior y la regla de la separación de dos metros de distancia entre mesas se mantiene para los distintos pasos, pero a partir del paso 3 ya no hay una restricción del número de asistentes o comensales por mesa. Bueno, la gracia es del fin del toque de queda, es que para ciertos sectores de la economía, en particular para el sector de la gastronomía, para el sector de los eventos, esto permite ampliar el período de funcionamiento, generar un nuevo turno de atención, esto se va a traducir en la creación de nuevos empleos y también la recuperación de dos sectores que han sido de los más afectados durante la pandemia. Detrás de una compra, hay un desafío para el mercado. Más allá de un qué, hay un porqué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales hay que leerlas. ¡Gracias! ¡Gracias!